Calzón en tu halcón Y el ritual se terminó La verdad es que no ha sido fácil La verdad es que no ha sido fácil Para los dos Yo sigo aquí Esperando por ti Yo quiero ir a algún lugar En donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír Y que no tengas que mentir No ves que estoy, estoy acá Dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero por vos me quedo acá Todos bonitos Esperando por ti Yo no sé Que fue el mar Yo no sé Que es tu mar Y la luz Me cegó en tu camino Descubrí Entendí el infinito